En el sexto eje apostamos para fortalecer las instituciones de educación superior y para eso estamos avanzando con un debate sobre la reforma a la ley 30 de 1992 para garantizar el derecho a la educación superior. En este momento estamos trabajando en formato de mesa permanente de discusión para expulsar a múltiples sectores. Hemos consolidado una mesa que venía trabajando desde el año pasado por unos diálogos por la educación superior en donde estamos avanzando en reconocer primero las reformas estructurales que necesitamos y que requiere participación del legislativo. Segundo, reformas o cambios necesarios que no pasan por lo legislativo que tienen que ser construidos de manera conjunta con las instituciones de educación superior respetando la autonomía universitaria y otros son retos sociales que tenemos de los cambios que esperamos que tenga la educación superior en el país. Colombia, potencia de la vida.